Juan Manuel Márquez revela la clave para que Canelo Álvarez noquee a Gennady Golovkin. Juan Manuel Márquez reveló que Saúl Canelo Álvarez ya conoce la manera para poder vencer a Gennady Golovkin por la vía del knockout en el cierre de su trilogía este sábado 17 de septiembre. Demostró en la última pelea el camino para ganarle, dijo Juan Manuel al canal de YouTube, Provox Televisión. Los últimos tres round lo hizo en la zona corta, tirando combinaciones y luego terminando en las zonas blandas, eso va a ser importante. Si termina con el gancho al hígado, puede hasta noquearlo. Canelo y GGG se enfrentaron en dos ocasiones entre 2017 y 2018, donde empataron la primera y el peleador mexicano se llevó el triunfo en la segunda por decisión mayoritaria por tarjetas de 114-114, 115-113 y 115-113. Después de la segunda pelea, ambos tomaron caminos distintos y Canelo consiguió títulos en los super medianos y semi-pesados, mientras que GGG disputó menos combates, pero siguió reinando en las 160 libras. Los dos ya se conocen y Golovkin sabe el estilo que lo puede llevar a la victoria, analizó Márquez. En la segunda pelea Canelo lo hizo retroceder, y GGG no sabe ir hacia atrás. Saúl sabe lo que tiene que hacer para ganar y hasta conseguir el knockout, creo que saben que le duelen los golpes a las zonas blandas, y ahí va a estar la llave para poderlo noquear. La clave para el knockout de Canelo a Golovkin, según Juan Manuel Márquez un cambio importante en la esquina de Golovkin, a diferencia de las peleas anteriores, será Abel Sánchez. GGG se separó de él para unirse al estadounidense Jonathan Banks, tras los dos combates en donde no pudo vencer al jalisciense. Igualmente, Golovkin ascenderá por primera vez en su carrera a las 168 libras en donde intentará arrebatarle al mexicano su estatus de campeón universal. Las dos primeras peleas, Golovkin las hizo con Abel Sánchez, eso no es un tema menor, comentó Márquez. No sabemos cuál es la estrategia que va a plantear ahora su nuevo entrenador. Abel lo mandó a intercambiar golpes y puso a pensar mucho a Canelo. Vamos a ver cómo se desenvuelve en el ring. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!